El INE quiere ver la Biblia Este libro donde el delincuente hermano del delincuente López, Pío López Obrador Anotaba todas las aportaciones para las campañas de la organización criminal de la secta Donde él milita y que llevó al poder almerolico que sale todos los días haciendo un espectáculo grotesco en las mañaneras A través de la unidad técnica de fiscalización, el INE está investigando a Pío López Obrador Por presunto financiamiento ilícito debido a los videos donde se le aprecia recibiendo dinero por parte de David León Romero Que por cierto desapareció del mapa y donde también hace mención a la Biblia, así la llama él Un blog de anotaciones donde Pío López Obrador, delincuente él, llevó la contabilidad de las aportaciones ¿Ilegales? Dadas a la organización criminal de la secta entre los años 2014 y 2015 Mismas que habrían ayudado a financiar asambleas partidistas Aunque el INE indaga también si los recursos se utilizaron en campañas estatales o federales En agosto de 2020, el palero de Calderón y de Peña Nieto, Carlos Loret de Mola Publicó un par de videos y un audio donde se aprecia al delincuente David León Perdido él Quien le otorga paquetes con dinero al delincuente Pío López Obrador Que no deja de hacer anotaciones en un cuaderno al que llama la Biblia En este también registra los adeudos o el dinero faltante En el audio, David León Romero, quien estuvo al frente de la Coordinación Nacional de Protección Civil Le dice Te debo 30 mil, ahí está, esa es la Biblia En referencia al cuaderno o artículo donde hace anotaciones Pío A lo que él contesta que su Biblia nunca miente sobre las cantidades aportadas Mira, esta madre aquí, la Biblia, esta no engaña, esta no es que vamos a ver, ahí está, esta es la Biblia Enfatiza Pío López Obrador en el audio y del video que mencionamos Uno de los objetivos de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE Es que Pío López Obrador entregue ese documento donde llevó la contabilidad de las aportaciones Que diga si conoce a cada una de las personas que están ahí anotadas Y si conoce la verdadera utilidad de los fondos reunidos Esto demostraría que la organización criminal de la secta se financió ilegalmente Y si en México existieran leyes, pues tendría que retirársele a este cártel Porque es un cártel, pues la posibilidad de seguir cometiendo delitos tendría que desaparecer Pero es México La denominada Biblia sería una de las pruebas documentales que busca el INE Junto a los recibos de transacciones Si es que los pagos se hicieron a través de alguna unidad financiera Todas esas pruebas serían para determinar si el cártel de la secta Incurrió o no en un delito electoral durante los comicios pasados Van tras el delincuente Pío López Obrador Esto es en respuesta a lo que está haciendo López con el INE Y lo que están haciendo con los consejeros Están peleando, es el pleito Se pelean entre delincuentes, los delincuentes consejeros Y los delincuentes hermanos de López y el mismo delincuente López Es de verdad de dar muchísima, muchísima risa No va a pasar nada Como siempre en México nunca pasa nada Youtube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado No se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos Todos los días subimos videos con esos contenidos No olvides que ya abrimos un nuevo canal Personajes México 2 Ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice Mensaje importante y suscríbete